Hola, bienvenidos a todos, soy Oscar Game, estamos nuevamente con un vídeo de Arena of Saiyan y como veis acabo de alcanzar el nivel 30 en el juego, en este nivel lo que conseguimos es desbloquear en el modo batalla conseguimos desbloquear el modo Elite, como veis tenemos aquí la primera fase del modo Elite que serían nuevamente contra Raditz y tendríamos que conseguir más estrellas, por supuesto nos cuesta más energía jugar a este modo como estáis viendo y tenemos la misma fase, parece ser que con la fase básica de Raditz pero vamos a obtener lo que es más experiencia, más premios en oro y por supuesto los rivales van a ser más complicados vamos a usar la habilidad de C18 y ahí como veis obtenemos también más premios, obtenemos 4 cofres que como sabéis en misiones normales podéis comparar con cualquier otro vídeo que he subido anteriormente de este juego pues lo que conseguimos son a lo mejor 1 o 2 cofres máximo con un jefe con un boss 3 cofres no conseguimos nada más ahí como veis hemos conseguido esta vez 3 en vez de 4, depende, es aleatorio y estamos obteniendo lo que es un radar que podemos usar para eventos esto solo lo vamos a poder conseguir aquí en los modos Elite como veis es la primera vez que estoy entrando en el modo Elite pero ya me he fijado que obtenemos un nuevo objeto un objeto que podremos utilizar en los eventos si podéis, si tenéis tiempo de desbloquear este modo antes de que pasen vuestros primeros 7 días iniciales vais a obtener una serie de beneficios yendo a la pestaña de esos 7 días en la que vais a poder recoger unos premios que normalmente no vais a tener después una vez pasados esos 7 días que nos dan un mágico de 9 días en realidad lo cual está muy bien, vamos a acelerar esto un poco más como veis el nivel de mi equipo pues es bastante digamos avanzado para dejar que combatan solos y solo preocuparme de si tengo que lanzar una habilidad o no me gusta llevar lo que es el equipo compensado con mi nivel es decir, yo en ese nivel y mi equipo en el mismo nivel y luego ya también ir mejorando otras cosas como equipo y poniéndole también los partners que se me permiten poner también con los personajes que tenga disponible en ese momento tampoco me puedo sacar personajes de la manga si no me tocan ya recomendé en vídeos anteriores que sale muy a cuenta hacer las convocaciones con bola de dragón por 10 ya que tenemos la posibilidad de que nos toque un objeto algo mejor del que nos puede tocar si lo hacemos veces individuales por separado la probabilidad está ahí en mayor ahí ya esta vez hemos obtenido solo dos cofres hemos obtenido mucha suerte en la primera fase en obtener cuatro cofres lo más novedoso son los radares ahí obtenemos más premios contra más fases consigamos poder hacer y más premios obtengamos por mejor más poderosos vamos a tener a nuestro equipo y conforme estemos obteniendo mejores personajes de cuatro y cinco estrellas incluso seis y siete pues más poder vamos a tener aún como veis nos queda lo justo para hacer esta fase y después enfrentarnos a radis hemos consumido los 120 de energía totalmente en un solo modo élite para que os hagáis una idea de lo que cuesta una sola fase en este modo podríamos hacer perfectamente lo que son dos fases del modo normal que cuestan la mitad vamos a ir contra radis el último que queda y podremos recoger el premio total de los 30 cofres por supuesto este radis va a ser más complicado que el radis normal va a tener más vida de hecho mirad como está bajando la vida en mi propio radis y en otras fases pues ni me han estado atacando prácticamente y ahí obtenemos el objeto de equipamiento prometido y obtenemos 80 gemas por pasarnoslos por primera vez y un objeto para obtener equipo y ahí tendríamos la segunda fase élite pero nos hemos quedado sin energía vamos a recoger nuestro premio diario y vamos a recoger nuestro premio de los siete días que estamos dentro de los siete días ahí lo tenemos como veis tendríamos que pasarnos hasta el carácter número 9 de élite y luego tendríamos que pasarnos todos los carácteres élite para conseguir todos los beneficios es decir tendríamos que andar muy rápido para conseguir todos los beneficios de los siete días vamos a ver cómo andamos de bolas de dragón tenemos 24 vamos a hacer aquí convocaciones por 10 en ese caso a ver qué nos va tocando vale hay personajes que ya tengo vamos a hacer otra convocación por 10 ya que nos quedan 14 y ya reservaré las otras 4 nos ha tocado esta vez solo 1 de 10 estrellas y bastante medallas para subir a nuestros compañeros aquí tenemos 7 no tenemos las 10 con lo cual me las reservo vamos a recoger el premio ya tendríamos 8 y recogemos el premio que van a ser 20 gemas y ahora vamos a ir a la otra parte del vídeo que va a ser en sí los personajes vámonos a ir a equipo y la parte va a ser de los personajes vamos a hablar un poco del equipo de los personajes para ello me voy a meter en cualquiera y los rangos que yo conozco de momento del equipo de los personajes van desde el verde que tenemos aquí después el azul después va el lila y después el morado aunque con radic es decir que tengo un equipo aún mayor que es el dorado sería el que va por encima del naranja contra mejor sea el color del equipo es decir si el azul va a ser mejor que el verde el lila va a ser mejor que el azul el naranja va a ser mejor que el lila y el dorado va a ser mejor que el naranja ese es el orden de grado de los equipos contra mejor sea mejor va a ser el equipo y mejor va a ser las estadísticas de nuestro personaje y el poder que tenemos aquí en otro vídeo ya recomendé la actitud del personaje que mínimo sea de 15 nos vamos a ir aquí a la pestaña de héroes y como veis el rango de actitud de Goku de 5 estrellas es de 20 y el de los personajes de 4 estrellas suele ser de 15 excepto este, este es de 5 pero es una persona normal entonces su rango de actitud es de 10 con lo cual yo este personaje lo tengo como veis puesto de partner es decir dándole beneficio a otro personaje porque no tiene la actitud lo suficientemente buena como para tenerlo en el equipo eso hay que tenerlo en cuenta también en los personajes luego está la promoción del personaje que vamos a ir a promocionar uno que tengo en el equipo vamos a ver como se promociona un personaje nos vamos a ir a Raddy y promoverlo es gastar las tarjetas de experiencia por ejemplo hasta que suba y cambie veamos que la barra esté llena le damos nos va a consumir el coste en oro y lo que va a hacer es mejorar sus estadísticas y automáticamente lo que va a hacer es mejorar su poder la pestaña excel aún no podemos acceder ya la veremos ya que tiene que ser un héroe de 20 o más es decir tiene que estar promovido a más 20 y yo el máximo que tengo por ahora es Goku a más 10 ya lo iremos viendo recomiendo también que todos los miembros que integren vuestro equipo estén promovidos al mismo rango es decir si todos están en nivel 10 pues promover a todos en la medida de lo posible al mismo rango siguen 9 le falta 1 lástima lo promovemos yo las anaranjadas de momento no las quiero tocar desbloqueamos una nueva kill Gohan está en 10 Raditz está en 9 pues nos toca con Raditz va a estar lo justo para tenerlos a todos y vamos a desbloquear también para Raditz una nueva kill para saber que hacen las kills pues nos vamos aquí y aquí nos lo va diciendo esto va a hacer 200 de daño más de daño mágico esto va a ser 120 y la nueva kill que se acaba de desbloquear lo que va a hacer es un puño muy rápido que va a hacer un daño de 120 cada personaje tiene sus ciertas skills se van desbloqueando con nivel aquí vemos que tiene que estar promocionado a más 15 y para la última deben estar ya promocionado a más 20 la última es digamos una habilidad pasiva que como veis lo que va a incrementar va a ser cierto atributo de nuestro personaje por ejemplo Goku va a hacer que el daño se vea reducido un 20% sin embargo la de Radic como hemos visto lo que va a hacer va a incrementar un 10% digamos la evasión la de Gildo pues lo que va a hacer es que los enemigos se muevan más lento y su ataque y su velocidad ambas cosas nos hace una pequeña introducción pero lo básico con lo que estoy leyendo al final es que los enemigos van a reducir su velocidad y su ataque un 20% y los aliados no los enemigos van a decrecer solo la velocidad mientras que los aliados van a incrementar su ataque y su velocidad un 20% y los enemigos van a reducir la velocidad ese porcentaje y por ejemplo la de Gohan la pasiva pues cuando tuviéramos el rango 20 de la promoción va a ser que podemos añadir 2 2 un 2% de furia extra con cada ataque es decir furia supongo que será un modo de Gohan para potenciar sus estadísticas de ataque bien eso eso en cuanto a los personajes creo que todo el equipo ah no me queda el partner por eso me había salido el partner el partner de cada personaje es diferente cada personaje nos indica que partner le viene bien por ejemplo a Goku le viene bien Gohan y Bulma de hecho tiene a Bulma a Radix le viene bien Goku y Gohan a Guldo le vienen bien pues el capitán del equipo especial de Freezer y le viene bien el hermano del escuadrón es decir le viene bien lo que son sus compañeros de los 5 miembros de las fuerzas especiales y a Gohan pues le viene bien por ejemplo Radix le viene bien Bulma y le viene bien en Goku normalmente esto se suele hacer con los personajes que sobra porque si nosotros queríamos cambiar un partner no nos va a salir los personajes que hay en el equipo por ejemplo ya ahora mismo podría ponerlo a él Gohan perdería poder pero a cambio él lo ganaría ganaría algo de vida porque está en su cuadro que este personaje le da ayuda cada cierto nivel pues se van desbloqueando más ranuras del partner y nos permiten poner hasta 8 con lo cual si tuviéramos un equipo un equipo bien compensado de 4 serían que casi todos coincidieran en muchos de los personajes que le vendrían bien tanto a unos como a otros por ejemplo Radix y Goku también comparten personajes Gohan también el único que me descuadraría aquí pues sería Guldo que no comparte personajes con prácticamente ninguno del resto de los personajes a medida que vayáis teniendo personajes pues ya podréis ir personalizando vuestro equipo y montando bien el partner voy a dejar como estaba el partner puesto que me da más beneficio aunque no tenga relación con ninguno del equipo da más beneficio que el que tenía puesta anteriormente por ser mayor estrella y bien esto era lo que quería enseñaros por hoy es decir enseñaros el modo élite lo que nos cuesta los premios que nos da y hablar un poco no demasiado profundo sobre los personajes sobre el equipo y sobre promover a los personajes y para qué nos sirve el partner en los personajes espero que os haya sido útil este vídeo ya sabéis cualquier duda sugerencia lo que sea en los comentarios o bien en el twitter que os está apareciendo aquí a la derecha no olvidéis darle un like para apoyar esta serie y por supuesto suscribiros para saber más novedades bien pues hasta hasta el próximo vídeo no olvidéis no olvidéis